Hola amigos mi nombre es Oscar y el día de hoy vamos a estar viendo algunos consejos de baloncesto para todos aquellos que van iniciando Son un poco básicos pero estoy muy seguro que si apenas te vas a ir entrando en esto del baloncesto te van a ayudar bastante Entonces amigos pues espero que les guste el video y síganlo viendo Bien amigos vamos a iniciar con la triple amenaza y en que consiste la triple amenaza Esto es un aspecto fundamental para todo basquetbolista amigos y muy importante es que cuando nosotros recibamos un pase que tengamos control de balon vamos a prestar atención al terreno de juego Estas tres opciones consiste en que podemos tirar, pasar o botar Entonces vamos a decidir cual es la que más nos conviene respecto a las posibilidades de juego Recibimos balon, visualizamos, ya vimos que ahí tenemos un compañero que es la opción que más nos conviene porque aquí tal vez ya estamos cubiertos no podemos realizar un tiro Ah pues entonces un pase La otra opción es de que recibimos balon, tal vez ya vimos que estaba marcado nuestro compañero con la triple amenaza, ya le pusimos atención Entonces ya visualizamos que aquí estamos libres, ah pues entonces aprovechamos esa oportunidad para realizar un tiro Es muy importante esto de la triple amenaza aunque parezca algo muy sencillo pero si lo realizan pues les va a ayudar bastante para que pues vayan aprovechando la mejor oportunidad Bien amigos vamos a ver de manera rápida como realizar una buena defensa Siempre en nuestros entrenamientos nos van a decir que vamos a realizar nuestra defensa de esta manera, agachaditos con ambos pies en el suelo de esta manera Y es correcto, está bien, pero por ejemplo yo un consejo que les puedo dar es que a la hora del juego si estamos marcando a alguien que es muy hábil Tratemos de identificar cual es su brazo menos hábil para mandarlo hacia esa dirección Porque vean, si nosotros estamos defendiendo aquí y él es muy hábil y se nos va por allá Pues vamos a tardar mucho en reaccionar así con esta defensa Entonces si nosotros ya lo identificamos que él bota por ejemplo con el brazo derecho Ah pues entonces vamos a mantener esta defensa, miren Un pie adelante y el otro atrás y lo vamos a mandar hacia el lado izquierdo que es su mano menos hábil Para que pues sea un poco más difícil para él Entonces ya identificamos que bota con derecha Ah pues le damos este lado que es un menos hábil Ya saben, un pie adelante o uno atrás para que rápido reaccionemos Ya lo estamos mandando, si se nos quiere ir hacia allá rápido reaccionamos Pero tratando de llegar siempre a tiempo Una buena defensa para que sea legal Tenemos que mantener ambos pies en el suelo y una defensa lateral o hacia atrás Acuérdense, esto es un buen consejo que les va a ayudar bastante para que reaccionen Es mantener un pie un poquito, un pie adelante y el otro atrás Para que pues pueda reaccionar más rápido Entonces si nos intenta ir por allá, rápido reaccionamos aquí Para darle su lado menos hábil para que su defensa sea correcta Es siempre llegar a tiempo para que el choque sea en el torso Y de esa manera posiblemente le saquemos una falta ofensiva Y acuérdense de que su defensa tiene que ser con los pies de esta manera Pero vamos a moverlos rápido Nada de que vamos a estar cruzando los pies Porque de esta manera nos vamos a tropezar o vamos a ser más lentos Si nosotros vamos aquí defendiendo así, pues no, de esa manera no amigos Entonces acuérdense, lateral, lateral, siempre tratamos de llegar a tiempo Porque si nosotros vamos aquí, pues nos vamos a tropezar o no vamos a llegar a tiempo Entonces pues ahí está amigos y espero que también les sirva este consejo Bien amigos, lo siguiente que vamos a ver es del pie pivot Es algo muy básico, pero pues por ahí vi que no todos lo sabían Entonces miren, es muy básico Cuando nosotros le sirvimos balón Tenemos ambos pies en el suelo Vamos a poder elegir cuál va a ser nuestro pie pivot Podemos elegir tal vez el pie izquierdo Vamos a estar pudiendo girar De esa manera, vamos a estar girando, girando O de igual manera Vamos a elegir este pie pivot Y podemos estar girando Pero este pie debe mantener la misma posición en el piso ¿Por qué? Porque no podemos hacer esto Hacer esto y arrastrarlo Arrastrarlo, eso no se puede De igual manera no podemos recibir Y estar pivoteando aquí Y levantarlo así Pues no, eso no se puede amigos Entonces acuérdense De pivotar Manteniendo la misma posición Aquí, aquí y aquí Amigos, pues ya vieron que es algo muy fácil Entonces pasamos a lo siguiente Bien, continuamos con el pie pivot Y esto va a ser para cuando nosotros vamos a atacar Es decir Tenemos nuestro pie pivot Y queremos iniciar nuestro bote Pero muchos cometen este error Entonces amigos Eso es ilegal Pero ahorita vean cuál es la forma correcta Para que no sea ilegal Entonces es que Vamos a estar pivoteando Pero tenemos que soltar el balón Antes de despegar nuestro pie pivot Entonces aquí Ahí ya es completamente legal Ahí no van a tener ningún problema Entonces chequen otra vez Estamos aquí Y Y Ya vieron cuál es esa pequeña diferencia De soltarlo antes A soltarlo después Es así Entonces amigos Pues traten de corregir ese pequeño detallito Y les va a servir bastante Bien amigos El siguiente error que he visto Cuando van iniciando Es que realizan sus cambios de dirección De esta manera Miren Venimos aquí Y hacen esto Para cambiar de dirección Entonces eso es ilegal amigos Que es el traslado de balón Si tú vienes aquí Y haces tu cambio de dirección Acá Pues va a ser ilegal Entonces Eso es incorrecto Aquí Y hacemos esto Así Pues esto es ilegal amigos Entonces vamos a tratar de corregir ese detalle Pues nada más Tratando de que nuestra mano Este lateral al balón Y realizando nuestros cambios de dirección Aquí Cambiamos 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 Pero vean cómo está lateral Mi mano al balón Nunca cargamos el balón De esta manera Para hacer el cambio de dirección Y pues de esta manera Corregimos eso Y si también tienen ese error Pues traten de corregirlo Porque les van a estar marcando El traslado de balón Otro que he visto Es que cuando ya estamos muy cansados Nos cometen una falta Y vamos a la línea de tiros libres Es que venimos Realizamos nuestros tiros Pero pues ya Como que Medios incorrectos Porque pues ya estamos muy cansados Y así Entonces Lo correcto es que siempre vamos a venir A la línea de tiros libres Reparamos Y traten de respirar Pues muy cansados que estén Respiramos antes de tirar Respiramos Y ejecutamos nuestro tiro Algo que les puede servir bastante Es que cuando estén entrenando Están en sus entrenamientos Ya pues muy cansados O así Ahí van a aprovechar Para ir a la línea de los tiros libres Y ahí se van a poner A practicar sus tiros ¿Para qué? Para que esto ya se refleje En una situación real De los partidos Entonces pues eso ya les va a servir Y vean Otra cosa que me han preguntado bastante Es que cuál es mi mecánica de tiro Y pues yo les puedo decir Que hay bastantes mecánicas de tiro Cada uno tendrá la suya Pero la que regularmente Siempre recomiendan Es esta Miren En la cual vamos a formar La cual vamos a formar una T Con lo que es tu brazo de dirección Vean esto Tu brazo de dirección El brazo que vas a aplicar la fuerza De esta manera Preparamos Ángulo de 90 grados Y de esta manera Realizamos nuestro tiro Con un buen muñequeo Pero les digo Que cada uno puede tener Su mecánica de tiro Y pues puede que les resulte más Lo importante aquí Es que seamos muy constante Para que pues nos caigan los tiros Entonces pues ya visto esto Ya saben Relajamos Preparamos Respiramos Y realizamos un buen tiro Entonces pues espero Que les sirva esta recomendación Amigos Y listo amigos Así llegamos al final de este video Espero que les hayan gustado Los consejos Si lograron identificar Que cometen alguno de estos errores Pues ahí está la explicación amigos Y traten de corregirlo Muy seguramente El siguiente video Sea de explicaciones De reglas básicas Para todos aquellos Que van iniciando En esto del baloncesto Y pues bueno amigos Así llegamos al final de este video Me despido No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Adiós